Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Camila y el día de hoy les traigo un nuevo video El día de hoy como ven en el título les traigo un ASMR Tapping La razón es porque como verán mis uñas están largas O sea largas para lo natural y de que usualmente están Y no son ni acrílicas ni bras and nails Si no son naturales literalmente Perdón Pero si, vamos a empezar Antes de eso voy a tomar un poco de esto Bien, entonces Vamos a empezar Bien 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 ¡Gracias! 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 Y pues sí, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olvides darle like y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.